F40 Ahí está, contame esta Ferrari No, esto es lo máximo, esto es un cuento lindo Mundial 86 Se va Diego para los partidos previos Yo me quedo dos días en Nápoles arreglando siempre alguna cosita que había que arreglar ese tiempo había una pesada Temitas Bueno, resulta que Se va, lo llegó a Roma con la Ferrari y la Testa Rosa Guille ¿Me compras una Ferrari? Si tenemos esta Estás loco, esta la usás siempre vos Nunca me la dejás usar Digo, si es tuya, ¿cómo no te la dejo usar? Es tuya vos, porque no salís No, no, comprá Hay una F40, va a salir que hacen 40 unidades Ahí estoy hablando con Careca Hacen 40 unidades nada más y Y quiero una Bueno Está bien Pensé Dije, una Ferrari Maradona Listo Le damos al aeropuerto Trámite, la policía lo compraba en Maradona Sale, cuando se va Está pasando migraciones Guille Negra No ¿Cómo negra? ¿Cómo negra? Ya había desaparecido Ferrari roja Toda la vida roja Roja Ni otro color Bueno Me vuelvo a Nápoli Al otro día empiezo Luca de Montechemolo Eh Anieli Necesito Así, así Mirá Sé que hay mil pedidos Fíjate ¿Por qué no me hacen una reunión con Don Enzo? Yo lo que quería conocer Para mí Mirá, después si la conseguía no la conseguía La verdad digo Si te estás enterando ahora Perdóname Pero yo quería conocer a Don Enzo Bueno Tac Al otro día Monza 15 minutos de Milano ¿Qué hago? Testa Rosa Me voy Testa Rosa Monza Me quedé un par de días en Milano Milano lindo Pia Santa Berluscones 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 La mujer ¿Qué pasó? Nos quedamos hasta mañana Claro Seguimos Bueno Resulta Me gusta que te rías Bueno Resulta Que Me siento Don Enzo Viene Don Enzo Chao Digo Ha cumplido Otro sueño ¿Entendés? Porque no se puede dejar pasar la vida Sin tratar de cumplir los sueños Hay que hacer lo imposible Otro sueño para mi cumplido Digo Primera de boca Ya había jugado Esto Otro sueño cumplido Fangio Se me vino tantas cosas a la cabeza Cuando lo veo venir a este hombre Ochenta y pico Don Enzo ¿Cómo le va? Y yo no El procurador Y yo maratón Me lo anoté Me lo anoté Quiero una Ver la posibilidad De comprar una Ferrari F40 Uh Hablamos tantas demandas Tenemos tantos pedidos Cerca de 3.000 Y hago 40 Y ser mi última Creación Y digo No puede ser una Maradona Italia Ferrari La compramos Sí Más bien Más bien No la manejo No la manejo No la manejo Bueno Llamo a unos ingenieros 4.70 4.70 1.000 dólares Al cambio La lira 4.70 mil Perfecto Correcto Firma Don Enzo Vamos Contrato en mano Me pido la foto Me saco la foto Se va Don Enzo Y le digo Un piacere en più Ingeniero ¿Cosa? Diego la vole nera 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 non existe Non existe Proprio nera Ma come? Non existe Mai Ferrari Pinturará Una máquina Que no fosse rosa Nunca Ferrari Pinturará Hoy hay verde Gris Amarillo Guarda Diego 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 Llamo a los ingenieros Otra vez Yo agarro bien El contrato Digo Esto no me lo sacan Eh Ma guarda Questi Signore Vole la máquina Nera Diego Diego la vole nera Diego la vole nera Le dice a los ingenieros La tinta es negra Me la dan La mandan a la Poner Yo Mundial 86 México Papelista Campeón del mundo Mejor gol de historia De los mundiales Ya Volvemos Alfonsín Casa Rosada Balcón Alegría Vacaciones Nunca me dijo Guille Compraste la Ferrari Dos meses Nunca Bueno Vuelta a Nápoli A laburar Me voy yo dos días antes Me encuentro ya la Ferrari Negra En casa La llevo al aeropuerto Capodiquino La meto En la pista Voy con Ferraíno Conrado Ferraíno Presidente de Nápoli A esperarlo Diego había hecho Buenos Aires Roma En avión de línea Y Roma Nápoli A Capodiquino En privado Con Claudia Está sobrevolando ya El chiquitito Para bajar en Nápoli Ferraíno me dice Que bela máquina Si Di Diego Nova La F40 Presidente ¿Por qué no se la regala? No Que que va ¿La come? Si Regale será Diego no le daba bola No lo saludaba No 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 sabía que existía Agarra y dice Ma come Una Piense lo de Ferraíno 470 No Ma cuánto costa? Otto Satanta Otto Satanta Ma come Otto Mai Mai Pagaré Pero una cuestión De honores De pensamiento De pensiero Una máquina 870 mil dólares Mai Presidente Le llega Campeón del mundo Mejor jugador del mundo Lo tiene usted en su equipo No le da bola No lo saluda Créame Que usted le digo Se la regaló Lo abraza Lo besa Y le dice que lo quiere Y no me daba la mano Y yo se la estima Que te daba la mano Y era un contrato Era un contrato Me dice Otto Satanta No Un milioni De dólares Come un milioni Otto Setanta No Più centotrenta De la pinturata nera Con todo Un milioni Un milioni Con radio Y el avión ya carreteando Hágalo Presidente Créame El primer amistoso Que haga Le hago recuperar El millón Créame Créame Me da la mano Dijo Bravo Quinienta treinta Bueno Se abre la puerta El avión Diego la ve Se tira de paloma Que ríe No Guille no No Guille no Corrado Te la acaba de regalar El presidente Caro presidente Lo abraza Lo besa Que grande Presidente La máquina Que ha ido Boleva Grande Pre Bien Con Ferraíno Contento Le dije Te lo dije Corrado Vení Guille Vení Vamos al auto Que buena Guille Ferrari negra Tapisado blanco Todo como quería Diego Está todo como quería La pagué Cuatro setenta Y se la cobré Un palo Quinientos treinta Está claro Comprate una Me quedo Con los quinientos Treinta Quédate con lo que quiera Que me importa Mira el auto Que tengo No tiene estéreo No tiene estéreo Este auto Es de carrera Diego Lo vas escuchando Ricky Martin En el este Cu No pero es que me joder No